Me gusta el pescado, la sardina y el atún Perfecto, yo te cocino todo lo que quieras, chiquito Todo lo que tú quieras yo lo puedo hacer Excelente, excelente, Akili Perfecto, perfecto, bueno, no hay más que agregar Para mí, este, es eso, es eso ¿Te gusta la frente, no? ¿Estás segura, no? Claro, es que mira, déjate, repito lo que le dije Mira, es que yo formo una conexión muy grande con las frentes grandes Y yo soy muy frentona, entonces al unir las frentes unimos las almas, el corazón y todo ¿Te gustaría unir frentes conmigo? ¿Te gustaría unirte? A ver, vamos a... ¡No, rata, la puta madre, ratazo, madre! Ya estaba a punto, ya Oye, rata, yo te conocía, pero es increíble como no te conocen por Megamente